Hola desconocidos de YouTube, soy Ciel del Tempsorritas y ya estamos de nuevo, bueno no de nuevo, estamos de nuevo en un gameplay, pero en un nuevo juego, Los Sims 4 Y porque tengo una partida en la que ya tengo una familia feliz y todo y son millonarios y tienen su mansión bien chido Pero, quiero, mi nombre, Ciel, viene de un personaje que cree para un juego de rol, ese personaje es mitad ángel y mitad demonio Y en las últimas actualizaciones de Los Sims, me tiraron la opción de hacer personajes de fantasía o ciencia ficción Puede ser un extraterrestre, un vampiro, una sirena o un hechicero En este caso, voy a hacer a Ciel siendo un hechicero Así que, para empezar, voy a ponerle nombre, que ni siquiera le he puesto nombre Y obviamente se va a llamar Ciel El apellido es Bloodlands Y... Vamos a hacer los ajustes, es hombre Preferencia de ropa masculina Este sim podría quedarse en estado, dejar en estado a otros, ¿qué? No entiendo esto No entiendo esto, así que... Voy a... Darle que ni una cosa ni la otra Sí, puede ser un retrete de pie Bueno, voy a dejarlo así como estaba No sé qué sea eso Ok Está en la plena juventud ¿Cómo va a caminar? Yo creo que así O así No, así no Así se ve como muy... Ese también estaría bien, pero no Eso no es cuando tengo flojera Eh, no Podría ser así Y esta vez no voy a tener cámara Bueno, porque pues a fin de cuentas Básicamente Si él es un yo con poderes Así que va a caminar así Sintiéndose bien pipas por la vida Eso suena bien femenino No Podría ser No Yo creo que esa Sí, así Yo creo que así está bien, ¿no? Vamos a elegir Aspiración Seleccionar aspiración Ok ¿Star Wars? Ah, sí, es que metieron una expansión de Star Wars Literalmente de Star Wars Estos sims se ponen contentos cuando están en su barrio Bueno, eh Los sims sociables establecen relaciones, amistad más rápido ¿Puede ser malvado? Pues realmente Si él No Nunca lo he hecho malvado Es Básicamente Soy un Menso Que Que nada más le gusta molestar Animal Sus relaciones con los animales Empiezan con valores más altos Esto podría ser Porque si él suele tener Mucha relación con la naturaleza Pero también le gusta hacer este Le gusta aprender Oh, creativo Porque aparte Este Es músico No sé si conocimiento Porque deportista no es La verdad no Los deportes no se le dan bien Oh, la naturaleza Ah, pero es que Si lo pongo a la naturaleza Ya no puede ser animal Así que yo creo que voy a ir con conocimiento Académico Este sim Quiere ir a la universidad Y conseguir un trabajo Pero sobre todo Quiere aprender Experto en ordenadores No Cerebrito Quiere ser leído Y manitas No Hechicería Ok, creo que ya lo tenemos Hechicería Ok, pues sí Si lo vamos a poner a que Sea diestro en las artes oscuras Como es mi personaje Cuando lo cree Pues vamos a hacerlo así Rasgos Creativo Alegre Genio Guasón Irascible Seguro de sí mismo Seguro de sí mismo Lo es de mucho Fabricante Melómano Gastrónomo Friki Es que también le encanta trabajar Aprensivo Ambicioso Aventurero Mira Voy a poner los más Este Los que son más Más ¿Cómo se dice? Como que resaltan más Cuando conocen Cuando alguien conoce a Ciel Que va a ser Egocéntrico un tanto Nada, pero no No necesita que Tener atención Así que no Correcto Estos sims Tienen a desaprobar Los comportamientos Inapropiados No Celoso Tienen celos con los No es celoso Se ponen Condenos cuando tienen Con estados de humor positivo Pueden donar a causa No Anticompromiso No No me molesta Pero digo Tampoco voy a buscar Un compromiso como tal Aquí Pero No Estos sims Tienen Obtienen estados de humor Intensos Cuando tienen Relaciones sociales Amistosas Sofren un descenso Más rápido De su nivel de interacción No No me interesan Ok Entonces vamos a empezar Con creativo Yo creo No es si creativo O genio Y pueden disgustarse Si llevan tiempo Sin mejorar Sus habilidades mentales Híjole Yo creo que voy a ir Por creativo Si vamos a ir por creativo No se si ir por melómano O friki Yo creo que friki Porque la verdad Es que somos Soy ñoño Y básicamente Como les dije Si el es un yo Pero con poderes Y aventurero Yo creo Los niños aventureros Buscan experiencias Novedosas y únicas Ecomaniaco Bailongo También podría ser Ecomaniaco O fan del aire libre Si 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 Porque no nos gusta Estar encerrados Ok Ya están los rasgos Y con eso Ahora vamos a pasar Al vestuario No puedo hacerlo Más alto Según yo si No Debería Debería De poder hacerlo Más alto O algo así Porque Si el es muy alto Añadir 100 Para relacionarse No puedo cambiar Su estatura Supongo que es Una estatura Predefinida Supongo que es Estatura Predefinida Así que vamos Ah no Cuerpo Tono de piel Ya está Cuerpos No Tatuajes Tampoco En realidad No le voy a poner Tatuajes Así que Ah bueno Tal vez Unas alas Porque ojos Le puse Los ojos De demonio Pero no tiene Nada que Dique que es Ángel También Así que podría Ponerle este tatuaje Si yo creo que Si yo creo que si Pues así No tan esquelético Tampoco tan goldo Yo creo que así Está bien Vamos a la ropa Ahora si De diario Obviamente No voy a traer ropa Formal de diario No jodan No King Si No 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 y 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 después de todo este proceso de creación de personaje que vieron en cámara rápida si debí de haberlo puesto en cámara rápida vamos a elegir una estación en la cual vamos a empezar detesto el calor así que verano y primavera no son opción así que invierno o otoño yo creo que empezamos por otoño no para sentir bien la llegada del invierno no se no se cuanto tiempo va a durar este video y y vamos a elegir un lugar donde comenzar strangerville parece un desierto del sol valley supongo que soleado brindleton by mundos residenciales pues puedo revisarlos y luego decidir supongo que si no vamos a buscar el terreno más grande que hay en todo el juego 30 por 20 30 por 20 también que extraño 30 por 20 todos estos son de 30 por 20 no vamos vamos a oasis spring que es un desierto de 40 por 30 por ahora es el más grande 30 por 20 30 por 20 por ahora el más grande es 40 por 30 porque quiero un terreno grande porque quiero construir un casononon una mansión 50 por 40 40 por 30 40 por 30 30 por 30 30 por 30 30 por 20 en la otra partida que tengo este es el terreno más grande que pude encontrar y al parecer por ahora sigue siendo más pero como tengo DLCs este los DLCs que no tenía este a lo mejor hay alguno más grande así que son 50 por 40 será 50 por 40 aquí nomás hay un lugar no pues no si eran 50 por 40 no no es para recordar 50 por 40 ok por ahora 50 por 40 va ganando 20 por 20 que horror 40 por 30 sigue siendo en este revisamos no hay algo aquí tiene un monstruo del lado ok si entonces 50 por 40 va ganando aquí nada más hay uno de 30 por 20 y 30 por 20 ok 50 por 40 50 por 40 50 por 40 50 por 40 también este este podría ser aprovechando que en este no he jugado se ve bien verdor vacío podría ser que también es de 50 por 40 30 por 20 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 40 por 30 40 por 40 40 por 40 este suena que es del 30 por 30 30 por 30 lo vi más grande 30 por 30 30 por 30 30 por 30 pues no yo creo que va a ser en ese y aquí ah son apartamentos no no quiero vivir en un apartamento gracias pues nos vamos a ir a del sol valley a ver pero tiene árboles y cosas bueno igual ya se irán quitando no o a lo mejor los dejo me gusta la naturaleza así que confirmar o sea como como que sin amuebla ah ok si pues es el puro terreno y si le doy a demoler solar a ver le voy a dar a demoler y pues ya así con lo que tenemos supongo que me cobraban la lo que ya había ahí pero pues si no había prácticamente nada todo era decoración obviamente he estado haciendo cortes este de las pantallas de carga la huella ecológica de tu barrio es neutral obtén más información en la lección en la sección huella ecológico dice lección no dice sección ok entonces a partir de ahora este es nuestro terreno y pues para empezar a construir tengo que poner cimientos ¿no? supongo o que como el directo la casa o que no me acuerdo la verdad no me acuerdo como fue que si no empezamos poniendo no 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 espérate espérate eso yo no lo hice este si creo que empezamos poniendo una este pues si un un de estos piso voy a voy a hacer la casa pequeña y todo lo demás ahora va a ser jardín quiero que sea más jardín que casa si 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 es esto es esto no espérate ahora que no se que hace no me acuerdo como se hace esto tú quítate es que no este no 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 espera 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 que no ya me equivoqué a ver tengo que girarle ¿no? si no tengo que construir sobre este cimiento tengo que poner primero los cimientos y ya luego puedo empezar a poner muros para empezar pues un cuadro no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Cuántas? Ahí está Ven acá No me molestes voy llegando a la ciudad No me molestes Un puesto de agujeros negros es lo único que sé ahora Y lo primero que vamos a tener que hacer es buscar trabajo ¿Ahora qué? ¿A él no le gusta mucho la estética? ¿A este sitio? ¿A este sitio hay algo en el papel de paredes? ¿A los suelos que se le hace? ¿A los suelos que se le hace raro? ¿A los suelos que se le hace raro? ¿A los suelos que se le hace raro? ¿Diseñador de diseñador de diseñador, no? ¿A los suelos que se le hace raro? ¿A los suelos que se le hace raro? ¿A los suelos que se le hace raro? o de moda no creo que sea bueno para empezar buzo, canguro, empleo de cafetería empleo de comida rápida mozo recio, pescador, socorrista o vendedor híjole, pues no hay mucho donde escoger profesiones activas, o sea en estas es que en la mayoría de profesiones lo que hace es que tu sim se va y el tiempo pasa más rápido hasta que regresa y en estas puedo acompañarlo pero es que lo de actor paga por hora, eso no me agrada digo, paga por trabajo o sea que básicamente no tendríamos un sueldo fijo científico, a su corea la dice científica, así que no detective médico, tampoco me llama estos que son ah, estos son trabajos a tiempo parcial tampoco quiero ok entonces yo creo que voy a ser educador forja las mentes del mañana dedicando a la educación aunque a veces resulta duro y plantea muchos retos hay pocos trabajos tan gratificantes ramos profesionales administrador y profesor híjole tampoco me convence autor y periodista técnico medioambiental y planificador urbanístico podría ser youtuber gurú tecnológico ah, jugador de ciberdeportes me interesa pues eso será pues vamos a empezar como gurú tecnológico incorporación a la profesión de gurú si él ahora es ahora operador de chat online en ocio tecnológico llueva otro empieza el martes que ah, es que le volvió a apretar empieza el martes a las 10 y hoy es donde está el calendario no veo el calendario ah, hoy es domingo o sea que tengo dos días libres antes de empezar a trabajar o no es domingo no sé qué día es día 1 de 7 o sea que si es domingo ¿no? sí o sea que tengo dos días sin trabajar y ah, también quiero este opciones opciones del juego porque no quiero sistema de juego autonomía total pues sí no me molesta menú social tradicional sí llenar casas vacías ajá mostrar caprichos sí porque los caprichos son una buena guía para ir para ver qué está haciendo envejecimientos automáticos en sim usados no en los que sí sí, sí, sí larga sí ocultar interfaz del desafío no sé qué es eso número de sims 1 de 80 número máximo de sims 80 ok aplicar cambios y terminamos comprar un caballete ah, de veras que también es este y quiere pescar también a ver buscar trabajos buscar empleo dejar empleo asistir de oyente a clases de habilidad pero esto ¿me cuesta o me o me pagan no supongo que me cuesta ¿no? comprar regalos entretenimiento mientras ponte a jugar algo tus sims son freaky los sims con estos rasgos sientan la imperiosa necesidad de jugar a videojuegos y son excepcionales a la hora de encontrar objetos de colección poco comunes debido a su inteligencia innata habilidad de videojuegos adquirida ok pues ¿qué? ¿ya acabo de jugar? ¿en serio? ¿qué estabas jugando? sí acabo muy rápido ese juego practicar actuación probarse atuendo practicar debate planificar atuendo necesita diversión sorprendente hay carros creo que algo que podríamos ir haciendo sería conocer gente pero tampoco bueno ahí viene así que bueno pues vamos a empe... comité de bienvenida tenemos la bienvenida al barrio pronto recibirás una visita de vecinos que quieren conocerte puede que hasta te te traigan pastel de fruta tú no te agobies ve conociendo a la gente y disfruta de la compañía ok supongo que ella es del comité de bienvenida voy a acercar mucho más la cámara que la tengo bien alejadísima y no sé ni por qué ah sí porque está construyendo adquirí la habilidad de comedia o sea que ella también es recién llegada notable y ese ¿ese quién es? ¿dónde está? ok ni idea ok vamos a intentar pues elogiar había algo extraño había algo extraño compartir fotos compartir ideas preguntar por profesión hablar de intereses acciones amistoso preguntar declarar provenientes climatológicas alegrar el día pedir ver atuendo gracioso gracioso ok vi una opción extraña de hablar sobre no sé qué y supongo que están ahí esperando porque viene ese tipo ahí viene apenas míralo 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 mañana llegas compadre sí es que conocer a alguien nuevo haz clic en un sim desconocido para que se presente a tu sim ok entonces si hago esto me deberían de dar como completada esta sí y esas cosas sirven para si no me equivoco comprar cosas que después te ayudan como que para que no te envejezcas o para que no tengas sueño y cosas así saben que se me hace raro que a ellas no se les hacen extraños mis ojos abrazar a alguien no creo que ella se deje abrazar amistoso pedir ver atuendo charlar de valores compartir foto hacer regalo pedir ver atuendo debatir sobre la existencia de los de los vampiros pero yo no le tengo miedo a los vampiros a ver vamos a debatir sobre la existencia de los vampiros ok ese tipo ya se va al parecer un niño ok vamos a quitarle esto de pescar un pez porque no me voy a poner a pescar ahorita ser gracioso con vanesa más opciones gracioso contar chistes de marcianos a ver ok tiene gracia yo también sé contar chistes ir al reino mágico aprender un hechizo ah es aquí estas cosas se compran con esos puntos de tus caprichos ok por ahora todo bien ya debería de estarme dando esa como cumplida a ver si es por hacer algo específico ok bien todo bien ok tú no ya te ibas ya te puedes ir ahora vienen otros dos en serio no los veo ok no aquí tengo que ir al baño me está bajando la diversión y el hambre así que a ver vamos a intentar romántico el ojero aspecto usar fresas del ligoteo preguntar sobre el ligar hacer regalo no es que no me da la opción debería de haber una opción aquí para abrazar o algo así más opciones conocer mejor cotillar cotillar despedirse hablar de temperatura atlas temperaturas altas el ojo sincero cambios de barrio pedir quedarse a pasar el rato preguntar si es sirena quedarse del calor eso podría estar bien yo lo hago mucho no no me da la opción de abrazarla si él ha identificado un nuevo tipo de pez presente en ciertos puntos de pesca de acuerdo con vanesa ok el pez árbol ok o sea que así de hablar normal puedes ir sacando información eso es nuevo antes no se podía a menos que tú hicieras las preguntas precisas a ver pues vamos a ver tampoco voy a comprar un caballete ahorita ya se fue vanesa compro un televisor si estaría bien se están peleando entre ellos pensé que me estaba haciendo de tos a mí ya lo iba a pegar este así parece una prisión bueno mientras vamos al baño es que si necesito más cosas para poder divertirme porque si no necesito otra lámpara aquí de hecho la voy a poner creo que es con este para copiar cosas si ok otro aquí y otro aquí y ahí está la casa ya está bien iluminada es que pintar la pared me cuesta no dos varitos si no me costara la pintaría de una vez pero si me cuesta así que no 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 dije que vayas al baño ándale y hay una opción todos los miembros cerrar la prohibido el paso desautorizar el paso amigos desautorizar el paso los los visitantes a vampiros a ver para empezar vampiros no pueden entrar no porque no quiero que vengan aquí a chuparme la sangre y está cerrada para todos menos los miembros de la unidad doméstica si ya sé que no te gusta la decoración podría comprar algo una tablet aunque sea para que juegue o algo así tendría que ser en algo como estudio esto ordenadores no tan recaros soy pobre este y en la sala una pantallita una telecita no tan recaros también esta cuesta 500 235 y me da más 4 de diversión yo creo que voy a empezar con una tele pingüino mientras aquí puesta no no espérate ahí está pues para mientras ver canal de comedia con eso se va a divertir un rato aunque sea quiero ver también si tengo inventa no no tenía nada cuando estaba construyendo revisé y no ok ya sé ya sé también a mí me incomoda pero pues mira cuando eres pobre y recién llegado es lo que hay ok está vacilando ay yo creo que mientras estemos así lo ideal va a ser pasar el mayor tiempo posible fuera de casa pero ahorita no hay este qué puedo hacer practicar cantos gritar palabras prohibidas magia a ver libro de hechizos qué es esto ok vamos a empezar a aprender magia práctica supongo que debo de aquí practicar magia empecemos practicando magia práctica no sims creativos si él es creativo a los sims con este rasgo la inspiración suele invadirlos a menudo pero si se ignoran las actividades creativas sus emociones se ven afectadas ya sé ya sé cálmate ya ya ponte a practicar pero no me sale barra ni nada de aprendizaje no tiene hambre preparan un gran banquete hacer receta ay se me olvidaron las encimeras que tarado así es esto así es esto encimeras pues ya cualquier cosa ahorita no está recara pues si unas implonas aquí ya yo creo que con uno aquí me marca mi aprendizaje de magia ok ahora sí la receta unos colines ya deja de practicar y voy a cocinar que me va a dar la habilidad de cocina también puntos de talento ventajas de hechicería ok está muy interesante todo eso vamos a ver cómo cocina habilidad repostería ajá es que lo que hice fue un postre bueno igual se come ¿no? le permitirá combinar mantequilla azúcar y otros ingredientes para convertirla en sabrosos bocados tan placenteros al paladar como peligros para guardar la línea he ahí el problema quisiera mantenerme delgado si no ya después cuando llegue este cuando tenga dinero me compro algo un aparato de ejercicio o lo mandó a hacer footing que de hecho podría hacerlo después de comer que se vaya a correr un rato por el barrio al horno estos los compré porque son del DLC de vampiros y me gusta mucho el diseño de hecho se supone que son mágicos no dice el nombre ¿no? no acá ya están ya están busca información sobre los vampiros en tu ordenador no tengo ordenador traga si el traga vamos a ver si esto lo llena porque al ser un postre lo mejor no llena pero bueno vamos a dejar esto aquí eso va a ser todo por hoy ya saben que soy ciel del team zorritas en estos videos no van a ver este no voy a poner cámara porque pues básicamente ciel es parecido a mí con menos barba y más pálido así que bueno eso va a ser todo por hoy ya saben que soy ciel del team zorritas gracias por ver y ahí se ven no todavía no acuérdense de seguirme en twitch está en la descripción en el enlace en facebook también está en la descripción ahora sí eso va a ser todo por hoy gracias por ver y bye chau